Cairo Cell, venta de celulares de las mejores barcas, venta de accesorios, reparación, activaciones, descodificaciones y mucho más. Cairo Cell, felicita al laborioso pueblo de Olanchito en tan magna fecha. Visítenos una cuadra y media al norte de la terminal de buses Cotol o llámenos al 2446 5533. Cairo Cell, su celular en las mejores manos.